Amigos, ¿se oyen ahí? Un año Un año después Aquí andamos otra vez haciendo videos I'm gonna be a little shy Primero que nada Hola, ¿cómo están? Happy Easter Hoy es Easter Hoy, ya, hoy, domingo Este, y pues bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Laura Por si no, se acuerdan de mí O por si no me conocen, si es primera vez Um, yeah Así es que, let's give it one more try Vamos a empezar otra vez a hacer vlogs And I'm so excited because I miss being in front of the camera I'm not gonna lie Um, y pues sí Un año después, literal, de mi último video Este, han cambiado muchísimo las cosas Pero bueno, luego hacemos un video de eso Este So let's, acompáñenme A pasar Easter El día de hoy con mi familia Vamos a ir a la casa de mi mamá Este, a pasar una raya Así es que, acompáñenme el día de hoy A ver cómo va este vlog Because It's been a while Ya tiene ratito Un año completo que no hago videos O sea, sigo haciendo videos Para los que me siguen siguiendo En Instagram O en TikTok Ahí es donde posteo más En TikTok Si no me siguen Es el mismo username de siempre Soy Laura Sarai Y ahí es donde pongo más videos Así es que, no estoy muy desacostumbrada A estar enfrente de la cámara Pero ya un video completo así A ver si me recuerdo grabar Así es que, yeah No se te olvide de darle like Comentar Suscribirte Y por supuesto Compartir este video Con todos Así es que I'm so happy to be back A series right now Oh, les quería enseñar mi OTD No sé, mira Ya que ando afuera Les se los enseño Pero este es mi makeup So pretty Soft But very nice glam Eso es de Lovisa Mi collar es de la Target Mi vestido bonito es de la Shein Y mis chanclas son de la Target Pero bueno, pues Si no les alcanzo a enseñar aquí Vayan a mi Instagram Y a mi TikTok Que ahí les enseño Todos los detalles del outfit Así es que Let's go Baby, say hi to the vlog What up I'm on a vlog again Do you want to help me? I'm on a vlog Put it on a vlog Well, there are a lot Hello 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 Tied to the vlog Follow me I'm on my address So here's the charola de aguachile that we just made So delicious Delicious Say hi, everyone Yes So good Say hi Marcelle Happy Easter Happy Easter Oh, is that the Is that the house bunny? The house bunny The house bunny The what? Wonderland Oh, look at how cute these are Me las acaba de regalar mi hermana I can't probar They're so cute They're so cute So mini donuts Who are they? Cynthia Cynthia Oh, Cynthia Thank you Cynthia We're going to try them These are so cute They're so cute If they're so cute I can't see it The house bunny You're like I'm like You're not Let me be loud Let me be loud Let me be loud A little bit with my hands With my hands With my hands with my hands You're done? Quiet, babe como que son estos extra dorados marcel no quiero aguacate Aldo, we have a surprise for you don't touch it don't touch it don't touch it where is the other? who is missing? oh Alonso look at her that one, let me see that one is for, oh this one is for you this one is for you Aldo that one is for you this one is for you Brianna this one look, over here that one is for you papi, this big one is for you that one is for you wait papi, that's enough this one look, this one is for you and this one is for you Alonso what is it? what is that? what else is in there? what else is in there? what else is in there? I think Brianna has some tools, look! Brianna, look! Chalk! For the floor! She loves chalk, no? Oh, that's so cute! There's more, look! No! Brianna likes to get everybody's eggs! Yeah? Oh yeah, she collected them! Oh! Alele, where's yours? Where's your painting? Do you want to try these? Oh, wow! One more! 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 Blow! Oh my god! So many! Oh! Wait, wait, guys! Okay! Alright, let's look for that! Hey, that ain't fair! Bro, go! What are y'all doing? I know! I know! I know! I know! Oh my god! I know! I know! I know! I know! I know! Hurry, Alan! 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 Over here, look! Alan! Look! Come here! Where's Aldo at? Hurry, Aldo! You need help? Here you go! Aldo! Which one? The other one! Here, go! Wow, Brianna! He didn't see her! She loves it! She was the only one! She was the only one! Oh, she found her! No! He's awake! He's alive! Oh no! He's alive! Oh no! Oh! Oh no! Look! Over here! Oh! Look! I can't see! Look! ¡Qué rostros hay! ¡Mira nomás! ¡Rápido! No, eso no, eso no. ¡Ay, Alan! ¡Ay, Alan! ¡Aww! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Alan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Alanto! ¡Aldo, ay, Dios mío! ¡Easy por Alan! ¡Easy por Alan! ¡Easy por Alan! ¡Easy! ¡Easy es! ¿Y a mí? A mí no me lo vayan a tronar, por favor. ¡A mí no me lo vayan a tronar, por favor! ¡Andan buscando huevos! ¡Andan! ¿Quién? i don't want the shower oh my god oh my god oh my god it's chalk it's chalk no i'm okay and i'm not participating oh my god jesus no me vayas a hacer a mi te doy chingadaso enserio oh my god 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 oh my god